¿Qué esperas de la comida de hoy? Que no pique tanto. Y que esté rica, pero eso es de calcón. Pues yo sé que va a saber rica, güey. Es chéptito, no mames. Son casi ya las 12, a unas 8 horas de que sea la marteada y no hemos iniciado nada de cocina. Estoy relajado, güey. ¿Qué esperas de la comida de hoy? Espero que esté buena, güey. Como 4 horas y media, 3 y media, para que pase la marteada y todavía no están los caldos, ni siquiera está la costilla. No sé qué van a servir, la verdad no puse atención, pero lo que sea, me lo trago. Toda esta masa debería salir para 4 panes de elote y ahora sale para 2, no sé qué pedo. Ahora sí estamos a una maldita hora de que pase todo esto, pero creo que sí lo hacemos, lo estoy confiado. El plato está malo, ¿sí? Está malo. Allá van a tener otra opinión cuya, no pasa nada. La verdad, el mole estaba delicioso, pero el pan de elote, neta. A mí no me gustó mucho el pan de elote, pero me encantó, estaba muy, muy bueno. Y es de 10 años, mira. Limpio. Limpio. Me gustó mucho el ramen, fue mi favorito. No probé, ¿cuál era el otro? El mole. El mole no lo probé porque no me gusta el mole. Oyeron mal, a qué piquen. Toda la raza que se está vendiendo en esto, vean lo que hizo él y si él puede, pues ustedes yo creo que también. Por él, por él uso manteca de puerco. No fue pocadar. No me gusta. No me gusta.